Antes de continuar con el video quiero recomendarte SPSTips SPSTips es una app que te permitirá eclosionar los huevos de forma rápida y sin caminar Solo deberás tener activada la cicloaventura, irte a SPSTips, sincronizarlo con la misma cuenta que tienes activada la cicloaventura y listo Ahora solo deberás iniciar la app y los huevos se eclosionarán automáticamente Recuerda tener el Pokémon GO cerrado a la hora de iniciar la app Dejo el link de la app en la descripción de este video, chécala, te aseguro que no te arrepentirás ¿Qué tal mis bros? Por que estén muy bien el día de hoy, por que hoy estamos con un nuevo video para el canal Bien, crack, estamos con un nuevo videote para el canal Porque mis bros, como ustedes saben, ya se viene el Community Day clásico de Daratini Que empieza hoy, si vas a Kiribati, a Wellington, etcétera, o a Port Y empieza mañana regularmente en todos los demás países Para eso, PSR, como ustedes saben, ha tenido algunas fallas últimamente Con las cuales, pues, se han detectado baneos y han estado solucionando eso Por lo que yo creo, pienso que han perdido muchísimos usuarios debido a esta falla que han tenido Y para recuperar a esos usuarios han decidido dar una clave gratuita durante este Community Day Lo más probable es que solamente dure este Community Day Puede ser, hay una pequeña posibilidad de que lo alarguen un poco Pero el punto es que es una estrategia de ellos para poder, pues, aumentar las descargas de nuevo Porque quizás han perdido algunos usuarios debido a los baneos y a los carteles que han estado teniendo Por lo que el día de hoy, mi bro, te vengo a traer ese código para que lo puedas utilizar Y para que lo puedas, sí, para que puedas tener todas las opciones Premium en PG Sharp Por este Community Day y aproveches al máximo todo eso Así que bien, aquí estamos con nuestro teléfono, como podemos ver, estamos en nuestro PG Sharp Y si le damos acá encima y le damos en Ajustes Vamos a ver que tenemos una licencia totalmente free Y dice licencia free, PG Sharp Y si yo trato de activar acá abajo cualquiera de esas opciones Bueno, esta no, porque esta está como capturar rápida, omitir escenas No me deja, está hiper rápido, dos, no me deja instantáneo en el equipo Rocket Me dice, esta función no está disponible para la licencia free, solo para la Premium Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro PG Sharp Vamos a darle donde dice Activar Y vamos a colocar el siguiente código El código es este que está acá Vamos a colocar mayúsculas, Hips Colocamos una linecita del medio Bien, colocamos Noviembre Colocamos 2022 Daratini Otra linecita y colocamos CDC Así tal cual, ese es el código que debemos escribir Luego de eso simplemente le damos a dar OK Como podemos ver acá, cuando yo le doy en Aceptar Me aparece que el código abajo dice ¿El código ha expirado o no está listo? ¿Por qué aparece esto? Esto es porque el código solamente estará disponible durante el Community Day Y aún no ha iniciado el Community Day Pero es para tener presente que cuando inicie el Community Day Vas a poder utilizar este código Recordarlo bien, te lo voy a dejar también en la descripción Te lo traigo antes de que empiece el Community Day Para que tú lo puedas utilizar Cuando inicie lo podrás utilizar según las palabras de PG Sharp Y te va a funcionar de maravilla con todas las opciones Premium Así que mi bro, ya sabes que No te olvides de dejar tu like en este video Si quieres más videos como este Muchísimas gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Chao